Uh, la, 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 dejaste un vacío que no se puede borrar con nada, con nada. Hola, que tal como has estado, yo sigo mas delgado y un poco mas tatuado, espero para ti esto haya mejorado, para mi solo es subvenso y ahora mas te pienso, un poco mas que ayer, y estoy con el deseo de volverte a ver, tal vez si te platico, tal vez si te explico, del vacío aquí en mi pecho, de las noches en el techo, que le grito a las estrellas, les cuento lo que pasa, que el shadow sigue el only si tu no estas en casa. Dejaste un vacío que no se puede borrar con nada, con nada. Cada lágrima y suspiro es el dolor en mi alma, ya por favor, acládate de mi corazón. Dando vueltas por todo el caserillo, deseando encontrarte en este mundo frío y que el dolor y la agonía se vayan al vacío, pero en las madrugadas siempre me despierto abrazando la almohada. Y el sueño se me quita y me pregunto, si ya estas con alguien o si aun estas solita, si piensas en mi como yo lo hago en ti, si las canciones de la radio te recuerdan lo que hicimos, las noches en mis brazos, recuerdos que jamas se harán pedazos. Dejaste un vacío que no se puede borrar con nada, cada lágrima y suspiro es el dolor en mi alma, ya por favor, acládate de mi corazón. Estoy con el deseo de volverte a ver una vez más y explicarte todo lo que me está pasando, el Shadow, Flow Famine, V.O.P. my hood. Gracias. 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 Gracias.